¡Hola amigos! Bienvenidos a este video de Gran Takaman Yo soy Ezequiel y bienvenido a lo mejor del año 2017, en libro ya tuvimos lo mejor y lo peor del manga, y si yo pienso que me estoy adelantando un poco porque falta todavía un par de semanitas para que termine el año, pero yo estoy esperando un paquete para hacer un unboxing, y hasta que no llegue, prefiero ir adelantando estos videos, no sé cuándo se va a subir este video si no se sube el viernes quince, se subirá el lunes dieciocho pero bueno, la idea es ya empezar con lo mejor y lo peor del año así que hoy les traigo cinco de mis lecturas preferidas de este año creo que hubo varias que tuvieron cinco estrellas pero elegí más o menos las que más me han gustado y las de mis autores son los favoritos así que tenemos un media saga dos finales de saga y quizás una saga completa va a ser un poco variado pero igual yo siempre elijo un libro cada cosa así que vamos para allá en el... ahí tenemos un manus track también en el puesto número cinco tenemos a Manu Chase yo pensaría que este en tu caso, lo que pasa es que estuvo bien este estuvo creo en el primer puesto el año pasado la primera parte y hasta quinta porque estuvo bueno estuvo bueno la verdad estuvo muy bueno o sea sigue estando muy bueno pero sinceramente es Rick Jordan y Rick Jordan obviamente siempre me gustan pero hubo otras historias otros autores que me gustan mucho más que no conocía y que me encantaron y quizás por eso este se quedó un poco abajo pero yo dije tenía que estar así que Manu Chase y el martillo de Thor está en el puesto número cinco y bueno no puedo decir mucho porque continúa la historia del primer libro de Manu Chase el primo de Annabeth que también es un semidios pero semidios nórdico así como Annabeth es una semidiosa griega su primo Magnus un semidios nórdico y toda esta trilogía saga es sobre mitología nórdica recordamos que tenemos la de Percy Jackson originales héroes griegos los héroes del Olimpo héroes griegos y romanos tenemos las crónicas de Cain con mitología egipcia y tenemos esta con mitología nórdica tenemos la prueba de Apolo que sigue siendo griega y romana más que nada griega pero bueno eh todavía no he llegado acá las pruebas de Apolo 2 en español así que seguramente el año que viene esté la tercera parte de este y Apolo cuál estará mejor no lo sé pero bueno no podía faltar este libro este año ahora si en el puesto número cuatro empezamos con los finales porque he leído unos finales de saga increíbles y todavía me quedan un montón de finales ya he leído algunos pero quedan por el año que viene y el otro puede ser que igual como te digo algunos de los libros que me quedan por leer me sorprendan pero bueno ya veremos decía puesto número cuatro tenemos a unidos como uno de los legados de lorion finalmente pude terminar con esta saga que empecé el año pasado y que me ha encantado y lo mejor de todo es que esto continúa continúa porque hay una nueva saga que empezó a salir este año el primer libro se llama generación uno así que espero algún momento de comenzar pero la saga principal de los legados de lorion ha terminado y sinceramente me ha encantado aunque al final hay algunas cositas más o menos pero en general me ha encantado me ha encantado porque sobrevivió la gran mayoría de los personajes aunque hubo un par de muertes para mi necesarias pero bueno en general estuvo bastante bien y me gusto mucho y me alegro finalmente poder terminar esta saga y por eso esta en el puesto número cuatro en el puesto número tres tenemos a otro de mis autores favoritos Brandon Sanderson y bueno esta es una lectura reciente que ya tiene reseña en el canal si puedo se la voy a dejar acá abajo y estoy hablando de Calamity de Brandon Sanderson finalmente después de varios meses esperando esperando estoy esperando este libro de Rafael del libro no salía no salía finalmente salió me lo di hace poco y me encantó el final el final es increíble increíble o sea la genialidad de Sanderson es espectacular o sea todo lo que hacen con cada mundo que crea sinceramente increíble y este final no es lo de menos o sea igual ya les hablo más en el en la reseña si puedo les voy a dejar acá abajo la reseña en la cajita de descripción en la cajita de descripción voy a dejar la reseña del del libro de la trilogía que ya está así que pero me ha encantado me ha encantado pero como digo hay otras sagas que me han gustado más todavía en el puesto número 2 hay más bien un autor más que un libro pero elegí más o menos el que más me ha gustado de todo lo que he leído de él y bueno estoy hablando de aquí de la búsqueda del asesino de Robin Hop esta señora escribe espectacular o sea una de junto con Samson para mí son los reyes de la fantasía épica en serio son mis autores favoritos de fantasía épica se ha convertido en mi autora favorita de fantasía épica porque tanto esta como las naves de la magia la leche del mar ahora salió una nueva trilogía la trilogía del tonto algo así eh que me la tengo que leer después no sé el tema que acá no sé si salió en español pero si si llegan acá los libros de la nueva trilogía en español igualmente me los compraré porque amé tanto esta trilogía como la de las naves pero sin embargo esta trilogía fue mi favorita a pesar de que también nuevamente el final hubo cosas que no me gustaron en el final igual en sí todo el libro me ha encantado me ha encantado todas las cosas quizás avance un poco lento la historia pero te entretenes igual es como con el nombre del viento que igual es llevadero quizás sea un torchazo pero se hace muy llevadero la historia y lo terminas amando y tenía que estar Robin Hobbs si o si en este top 5 de lectura y por eso me parece que se merece con muchas ganas el puesto número 2 y ahora sí alrededor del tambor se viene el puesto número 1 y quizás ya lo sepan quizás no pero es otro autor que también me ha sorprendido su primera saga que leí me gustó más o menos tenía cosas buenas y cosas malas pero esta saga que escribió mezcla suspenso thriller no sé quizás un poco de terror si quieren pero bueno me voy a generar esa cosa de que me generaron las historias detectives de tratar de descubrir quién es el asesino y quizás sea medio lourde pero esta muy buena la historia y no puedes parar de leerlo hasta que lo termines cada libro estoy hablando de no soy un serial killer de Dan Wells y toda la saga de John Clever me ha encantado pero quise poner el primero que para mí es uno de los mejores porque conocemos al personaje y su historia y esta genial y las cosas que van pasando en los primeros cuatro libros son geniales todavía quedan dos que supongo que va a publicar el año que viene así que estoy muy feliz con esto y tenía que estar en el uno no podía haber otro porque me ha encantado esta saga me ha encantado también me ha encantado Blue Screen pero esta saga ya puedo hacer me ha encantado me ha encantado me ha encantado bueno ahora viene el bonus que esta más bien va a salir la sorpresa del año la sorpresa buena quizás haya un haga una sorpresa mala cuando haga lo peor que todavía tengo que ver a ver que voy a poner lo peor y pero la sorpresa para lo mejor para mi fue la leyenda de las tías raras yo vi que la reseña tuvo buena repercusión en mi canal y sinceramente yo soy seguidor de Olagor del del gamer español que tiene mas de 2 millones de suscriptores y sigo mucho sus gamers de de pokemon mas que nada los otros juegos no tanto quizás cuando juega a minecraft si pero después no y sinceramente este chico que comete tanto fe que haya escrito esta historia sinceramente me sorprendió muchísimo y me ha encantado me ha encantado mas que nada el final porque la historia es una mezcla de historias que ya conocemos pero él la contó de una manera que a mi me terminó enganchando mucho y el final es un final un final que nunca había visto en ningún otro libro un final muy abierto pero abierto no en el sentido que hay una continuación sino de que vos elegís tu propio final y sinceramente eso me gustó mucho a mi me gustó a mi hermano necesito no le gustó pero a mi me encantó y aparte yo soy más más forano que él digamos así que me encantó tener el libro de uno de mis gamers favoritos así que estoy muy feliz por haberlo leído bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado den like comenten díganme cuál fue su libro favorito del año y si fue alguno de estos qué les pareció si lo hicieron qué les pareció den like comenten suscríbanse y nos vemos en un próximo video bye